Hoy amanecí como sabrosa y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa, no sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy y bellaca, dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa, como esta mami se desacata Guaciti, taquiti, 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 guaciti, taquiti, guaciti Goce mis hijos, goce Yo te pueda partir como semáforo en verde Pero es que la bebida me pone a volar la mente Y tú me miras con carita de inocente Pero no te imaginas todo lo que piensa mi mente Olvida la ley 92-01 Y echa pa' acá que nos vamos a dar un jumbo Otro pa' la cena, dos pa' el desayuno Cuatro pa' la merienda, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Otro pa' la cena y dos pa' el desayuno Guaciti, taquiti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, guaciti, taquiti Goce mis hijos, goce Hoy amanecí como sabrosa Y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa No sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy Y de yaca Dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa Como esta mami se desacata Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, guaciti Goce mis hijos, goce Olvida la ley 9201 Y echa pa' acá que nos vamos a dar un cumbo Tres pa' la cena, dos pa'l desayuno Cuatro pa' la merienda, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Tres pa' la cena y dos pa'l desayuno La materialista Tu pequeñita pa' Rompiendo records Music Lenin Optimus My name is Optimus Wow, que rico Come back Or catch Tu Pokémon papi Oh, wow Oh, wow Que rico